Tengo ganas chiquita Tengo ganas de invitarte así a la playa, así cuando quieras ir Tengo ganas que dijeras tú de inmediato así Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así, de besarte así, de adorarte así Tengo ganas que dijeras tú de inmediato así Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así, de besarte así, de adorarte así Tengo ganas que dijeras tú de inmediato así Que también tú tienes ganas Con todo lo que te digo, ni siquiera una mirada Yo no mando evoluciones y de ti no sale nada Tengo ganas de invitarte así a la playa, así cuando quieras ir Tengo ganas que dijeras tú de inmediato así Que también tú tienes ganas Con todo lo que te digo, ni siquiera una mirada Yo no mando evoluciones y de ti no sale nada Tengo ganas de invitarte así a la playa, así cuando quieras ir Tengo ganas que dijeras tú de inmediato así Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así, de besarte así, de adorarte así Tengo ganas que dijeras tú de inmediato así Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así, de besarte así, de adorarte así Tengo ganas que dijeras tú de inmediato así Que también tú tienes ganas Tengo ganas de tenerte así, de besarte así, de adorarte así Tengo ganas de tenerte así, de adorarte así Tengo ganas de tenerte así, de adorarte así Gracias.